La goza poniendo ritmo y sabor, la fiesta de San Benito, no tiene comparación Pues todo el mundo lo baila poniendo ritmo y sabor San Benito, se esclamó, que te acabo de la calle Hoy también nos vamos a tocar, que nos ha gritar, que nos ha de la razón San Benito, dos baños y campos, que nos ha de la luz San Benito, se esclamó, que te acabo de la calle Que te ha de la luz, que te ha de la luz San Benito, se esclamó, que te acabo de la calle Chico, pero no te acabo de la calle La fiesta de San Jerónimo San Benito, dos baños y campos, chico, pero que se me lo meto San Benito, se esclamó, que te acabo de la calle Bueno, ¿y qué pasa para las parejas que no salen a bailar? Ya nos vamos, ya nos vamos San Benito, se esclamó, que te acabo de la calle San Benito, se esclamó, que te acabo de la calle Y aquí ya estamos gozando, miras tanto el cheque En San Benito está bailando, son solo chico Andrero Mientras los pucsá bailando, miras tanto el sense de eso San Benito, se esclamó, que te acabo de la calle Que te acabo de la calle No, ¿y qué pasa para las parejas que no salen a bailar? No, 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 no San Benito, dos baños y campos, chico arbets San Benito, se esclamó, que te acabo de la calle Se me hizo en Japón, rica blanco de la casa, si papé lo pone a mano a toque, la ventana se me hace para la casa, pero fue que no fuera, sino fuera, se me tapó, si papé lo recicla, los vecinos, rica, los manuelos, rica, los mañuelos, y cuando se me hizo en la casa, se me hizo en la casa. Pero hoy vamos, y vamos, 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 vamos. ¿Qué pasa con los caballeros? 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 ¿Qué pasa con los caballeros?